El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia alertó sobre el creciente número de niñas y niños que han sido víctimas de desplazamiento forzado interno por la escalada de violencia al noroeste de Siria, el cual ha alcanzado los 1.300 casos en dos meses. Según el organismo internacional, únicamente la semana pasada huyeron de sus hogares 45.500 menores de edad, lo que representa 6.500 víctimas de desplazamiento forzado cada día. UNICEF detalló en su pronunciamiento que al menos 1.2 millones de niños se encuentran en situaciones de extrema vulnerabilidad debido a la escasez de comida, agua y medicamentos que existen en las zonas de Siria más afectadas por la lucha de facciones que disputan el poder del territorio. Ante la crisis, la UNICEF informó que la ayuda humanitaria continúa en los sitios más afectados por la violencia con la finalidad de proteger a la infancia del hambre y las enfermedades. Sin embargo, subrayó que este apoyo no es suficiente para terminar con el sufrimiento de la infancia, por lo que hizo un llamado al cese de violencia. La información se complementa con lo presentado en el Informe Mundial sobre Desplazamiento Interno de 2019, donde Siria se ubica únicamente después de Etiopía y República del Congo, con 1.649.000 víctimas.